Si no tienen tiempo para cocinar, no se preocupen. Seguramente van a tener un paquete de salchichas en el refrigerador. Entonces, acompáñenme a hacer esta receta. Son unas salchichas con calabazas y hierotitos chernos que les va a fascinar. Venga. Aceite caliente, o más bien aceite en una sartén caliente. Ahí está hirviendo. Estas salchichas las voy a hacer súper fácil. Cuando no tengan nada que le puedan ofrecer a la familia o llega alguien de visita, siempre hay un paquete de salchichas en cualquier casa. Entonces, ¿qué van a hacer? Una receta de salchichas con calabazas y elote. Facilísima. Ya está el aceite. Van a agarrar un rallador de queso. Van a rallar la cebolla encima. Así se van a evitar ustedes en hacer unos cortes. Vean la cantidad de salchichas que va a ser su ingrediente principal. En este caso, yo voy a utilizar salchichas de pechuga de pavo. Me gusta mucho el sabor. Ahí está. ¿Vieron cómo es bien importante esto del aceite caliente? Le voy a poner el jitomate. Que se empiece a sazonar todo esto. Va a estar facilísimo. Sal. No olviden empezar a sazonar con sal desde ahorita. El jitomate va a tener otro color. Se va a parecer a ser mucho más oscuro. Y una vez que ya esté sacando todos estos jugos, es hora de poner la calabaza. ¿Por qué? Porque el elote ya está cocido. Entonces, voy a hacer lo mismo que con la cebolla. Voy a rallar la calabaza. Además, se va a ver divino en esta preparación. No solo va a estar bien sabroso, sino se va a ver lindo el plato. Entonces, más bien, tienen prisa, no tienen que dar de comer. Son paquetes de salchichas de pechuga de pavo. Verduras, mucho cariño. ¿Qué más quieren? Ahí está. Mezclen. Esto va a estar muy rápido porque la calabaza está rallada. No están los cubos de la calabaza. Entonces, ya le puedo poner el elote, que ya está previamente cocido. Esto es una taza. Voy a dejar que se reahogue ahí un poquito. Voy a poner un poquito más de sal. Y el chiste de estas salchichas de pechuga de pavo es que le voy a poner un poquito de salsa picante, la que tengan a la mano. Salsa de botella y unos chilitos también que tengan a la mano. Unos chiles chipotles con todo y su juguito. Una es más ácida que la otra, entonces van a ver qué sabroso les va a quedar. Empiecen a mezclar. Me hace agua como la boca. Ahí va. Entonces, fíjense que empiecen a soltar los jugos. Ya que está así completamente ya cocinado, ahora sí. Van a ponerle todas las salchichas. Yo aquí utilicé cuatro salchichas. No tiene mucha grasa. Es proteína. Tienen las verduras. Es una gran opción para salir del apuro. Es una receta súper fácil y nutritiva. Así que espero que la hagan en casa. Después de cinco minutos ya está lista. Apagan el fuego. Ya esperen a la familia o la amiga que llegó de imprevisto. Lo van a servir en un plato. Lo pueden acompañar con frijoles, con arroz. Se pueden hacer taquitos de esto. Unas tostadas, ¿no? Le ponen un poquito de cebolla. Ya van viendo como opciones. Así que si les gusta esta receta, no olviden suscribirse al canal y compartirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!